Bueno, y se puede firmar una historia. Jamás en unos Juegos Olímpicos ningún mortal, ningún ser viviente ha podido colgarse la cifra de ocho medallas doradas. Únicamente lo logró Michael Fels en los Olímpicos de Múnich en el año 1972, allá en la Alemania de Hitler, donde ni siquiera él mismo quiso darle las medallas en aquel entonces. Listo, a la piscina todo el mundo. En primer lugar dice que nadie ha logrado las medallas sino Michael Fels. No, no, primero dice que Hitler es en el 72. Vamos a ponerle orden al pochín. En primer lugar, el maltrato al idioma. Que ningún atleta se ha colgado a la cifra de ocho medallas. Es una cosa insólita. Es miembro de la academia. Después viene hablar de que Michael Fels se ganó unas medallas en el año 72 cuando Michael Fels no había nacido. Más que... Menos 13 años. Menos 13 años. Y puede decir que Hitler no le quiso colocar las medallas. Bueno, qué cosa...